El segmento tecnológico es patrocinado por Movistar. Ya estamos de regreso con un segmento tecnológico más y en esta ocasión vamos a tener un especial de consolas de videojuegos. Empezamos de una vez. Sony desarrolla sus propias gafas de realidad virtual para PlayStation 4. Sony planea llevar la realidad virtual a su nueva consola mediante sus propias gafas. Probablemente tendremos que esperar hasta inicios del 2014 para conocerlas. Los rumores también apuntan que en sus cuarteles de desarrollo están probando los prototipos con el juego Drive Club, que será lanzado el mismo día que la PS4. Mencionan que con solo girar su cabeza el jugador puede ver el asiento del copiloto en el simulador de conducción, creando una nueva experiencia en PlayStation. Android superó en ingresos por juegos móviles a Sony y Nintendo. Los juegos Android de Google Play han superado los ingresos que provienen de la venta de juegos para la Nintendo 3DS, la consola portátil más vendida del mundo. Poco a poco se ha notado el decrecimiento de la venta de juegos portátiles, superados por dispositivos móviles como smartphones, tablets y por supuesto el iPod Touch, que aunque técnicamente no lo sea, es considerado por muchos estudios como la consola portátil de videojuegos más vendida de la historia. Además, el interés de los jugadores pareciera estar más dirigido a juegos casuales para pasar el rato y por momentos, más que realmente jugar por horas y horas. Microsoft no comercializará IllumiRoom porque es demasiado caro. IllumiRoom es uno de los proyectos más atractivos de Microsoft, pero la tecnología necesaria para hacer que funcione todavía es demasiado cara. La idea de la tecnología es bastante sencilla. Una cámara detecta la habitación en la que está la consola y un proyector aumenta la realidad alrededor de la pantalla. Así, es posible proyectar copos de nieve o cambiar el contorno de los muebles para hacer que parezca que tiemblan con los disparos. Además, es posible extender la pantalla a las paredes y de este modo aumentar el campo de visión del usuario. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por la sintonía y los esperamos en el próximo segmento tecnológico. El segmento tecnológico ha sido patrocinado por Movistar.